Lo que más me gusta de Adrenalina es que puedo ser yo misma y es un grupo hermoso donde nadie se destaca más que el otro, sino que todos somos uno. Es un momento que puedo ser yo misma, me divierto, canto, bailo y es donde puedo demostrar más quién soy. Para mí Adrenalina es la mezcla perfecta, es la mezcla de amistad, de dedicación, de esfuerzo, de ganas, de energía, de canto, de baile, todo lo que a mí me gusta y siempre quise. Adrenalina es un grupo en donde puedo venir y hacer lo que me encanta hacer. ¡Suscríbete al canal!